Cuántos días pasarán desde ayer Nos volvimos a encontrar, fue sin querer Y esa luz no nos deja ver todo lo que hay que hacer Vente, escóndete y aquí quédate, si sientes miedo yo te cuidaré Para pa 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 pa, chiquera, estena, para pa 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 pa, no hay nada que perder Para pa 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 pa, chiquera, estena, para pa 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 pa, ya está todo por ver Cuántas veces te he visto reír, tantas noches juntos para amar Cuántos días para sentir, y junto a ti quiero vivir Para cuántas veces te he visto reír, para tantas noches juntos para amar Para cuántos días para sentir, y junto a ti quiero vivir